Le damos la bienvenida a Facundo Llano, titular de la Agencia Local del PAMI. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido, informadísimo. Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hace ratazo que no lo teníamos aquí, por el estudio, siempre. Así es. La verdad que nos atiende en cada comunicación. Que tratamos de ubicarlo, pero bueno, con el tema de la pandemia hace mucho que no nos veíamos. Bueno, Facundo, ¿cómo se encuentra desde la agencia? Vamos primero a lo estructural. ¿Ustedes están atendiendo en otros lugares porque están en obra allí en la dependencia de Calle Pinto? Bueno, ¿cómo vienen con ese tema y cuándo piensan que estarán operativos en el lugar original? Bueno, venimos bien. ¿Cuándo pensamos que vamos a estar operativos? ¿2021? No sabemos. No sabemos. Probablemente inicios del año que viene. Esperemos que antes. Nosotros estamos aprovechando este tiempo para hacer todo lo que podamos. digamos, arrancamos con una obra en lo que hace a la infraestructura edilicia. Después de mucho tiempo, la agencia de PAMI no había sido intervenida en ninguno de los aspectos, digamos, en iluminación, en electricidad, en sanitario. Contemos cuál, ¿de dónde estamos hablando? Estamos hablando de la sede Pinto, de la agencia Tandil, Pinto 869. Entonces, bueno, después de mucho tiempo, logramos que mediante una licitación, bueno, una empresa adjudicataria, inicie las obras. Vamos a cambiar la electricidad, vamos a recuperar los sanitarios, la cocina, la iluminación, como les decía. Los sistemas de conectividad, digamos, los periscopios para que el sistema operativo de PAMI funcione conforme lo necesitamos. Ustedes saben que hoy es todo online, digamos, estamos aprobando las recetas emitidas por los médicos, las derivaciones, las autorizaciones. Bueno, todo requiere de internet. A ver, el que recién ingresa, el PAMI, por ahí no sabe todos estos manejos. Esto, ¿qué? Lo trajo la pandemia, pero que ahora continúa y que está bueno en esto de no tener que ir a presencial, a autorizar. Hay cosas que vino bien, digamos, la pandemia para eso. Sí, vino muy bien la implementación de la receta electrónica. ¿Cómo es? Vamos, nosotros tenemos un Bademecum de 170 medicamentos, 170 drogas cubiertas al 100%, representadas en 3.600 marcas comerciales. Vamos, no solamente eso, sino también el espectro de cobertura se amplía con algún subsidio social para medicamentos, alguna vía de excepción o algún tratamiento especial. Todo eso está contemplado en lo que es el sistema de receta electrónica. ¿Qué ocurre? El afiliado o afiliada va al médico de cabecera o al especialista, se carga la receta electrónica y esa receta electrónica derecho va a la farmacia. La farmacia, si está dentro del Bademecum y está cubierto al 100% por PAMI, le otorga el medicamento directamente al afiliado con la sola exhibición del carnet. O sea que el afiliado, el jubilado, va a la farmacia. Va al médico de cabecera y a la farmacia. Y a la farmacia directo, no tiene que pasar por el PAMI. No tiene que pasar por el PAMI. Qué bueno. Si fuese un trámite que no tiene cobertura al 100%, pero puede llegar a tenerla, porque está contemplado como un subsidio o como un tratamiento especial, de acuerdo al tratamiento, digamos, a la historia clínica del afiliado, puede ocurrir que vaya a PAMI y nosotros, digamos, con la intervención de la auditoría médica, se puede aprobar ese medicamento también y la farmacia directamente lee que ese medicamento está aprobado y se lo entrega al beneficiario. Es algo que se terminó de implementar en la pandemia, que bueno, vino para quedarse, porque por supuesto que operativamente a nosotros nos facilita mucho las cosas. Seguramente incorporaremos nuevos procesos, digamos, tecnológicos, porque algunas cuestiones todavía hay que informatizarlas. Digamos que todavía está el formulario papel circulando, que seguramente se va a mejorar en breve. Hay algunas cuestiones que igualmente nosotros todos se cargan en el sistema. Ahora, perdóname, Andrea, para seguir con el tema medicamentos. En distintas obras sociales, casi en la mayoría, se ha ido achicando lo que es el universo de medicamentos. ¿Qué pasa con el PAMI? Estos 170 medicamentos que vos nos nombrabas, ¿alcanzan para lo que necesita la población o es algo muy básico? Habría que ir ampliando de a poco. Mirá, Cecilia y Andrea, nosotros tenemos un espectro de cobertura muy amplio. Como ustedes saben, y lo mencionaron la semana pasada, el sistema de medicamentos, digamos, es muy complejo, es privativo, sufrió muchos aumentos en los últimos 6 años en especial. ¿Qué es lo que hizo el PAMI? Cerró un espectro de cobertura conforme los tratamientos farmacológicos estipulados para el adulto mayor. Es decir, y en función de eso determinó cuáles son los medicamentos alcanzados por ese Bademecun al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los medicamentos que consumen, necesitan nuestros afiliados, están contemplados en ese Bademecun. Que son 170 medicamentos, pero representados en 3.600 marcas comerciales. Sí, porque hay de todas las marcas comerciales en todas las farmacias, en este caso de Tandil. Cuando vos decís medicamentos, o sea, especiales para tercera edad, lo más común es, no sé, temas de presión, diabetes. Sí, presión, diabetes. ¿Qué pasa? Después, sí, hay tratamientos especiales de acuerdo a la historia clínica del afiliado, que por ahí es un medicamento que no está en esa cobertura de movida, digamos, pero puede a través de una auditoría médica o el PAMI lo contempla como de cobertura del 100% también. Con una historia clínica. Con una historia clínica argumentando por parte del profesional por qué ese afiliado necesita ese medicamento. Hoy, PAMI, digamos, de más está decir que es la obra social que mayor cobertura en medicamentos tiene. No solamente por, repito, por la cantidad de medicamentos que cubre, sino también por la tasa de uso. Por la tasa de uso. ¿Qué pasa con los especialistas y también las prácticas médicas? ¿Están más o menos también en ese sentido? Bueno, eso es otro gran tema. A ver, porque tenemos el conflicto con IOMA, que sabemos lo que ha pasado. Las obras, las grandes obras sociales como IOMA y PAMI son, a ver, uno sabe que se paga poco al médico y al especialista. Y bueno, muchos no quieren estar. ¿Qué pasa con el PAMI? Porque esos medicadores no, digamos, no se van aumentando. Bueno, ¿alcanzan las, digamos, estos especialistas para cubrir a tantos afiliados que tiene el PAMI? Bien, bien, está bien. A ver, vamos a la verdad, a la realidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Respecto, perdón, me quedé con si alcanzan los medicamentos que mencionaban, Cecilia. Nosotros creemos que sí, que alcanza. Hay tratamientos oncológicos, hay tratamientos especiales, hay vías de excepción, hay subsidio social y estalva de MECUN. Puede haber excepcionalidades en los cuales la gente, y sirve para aclararlo, cuando vayan a la farmacia y le dé a pagar un porcentaje, que previamente consulten PAMI si puede o no estar cubierto. Nosotros le vamos a informar, ¿sí? No, mirá, tenés que traer este papel, esta historia clínica, este argumento, o no, no está cubierto, tenés que pagar el 50%. Muchas veces logramos que entre dentro de la cobertura del 100%. ¿Y no tiene la afiliada una nómina para conocer cuáles medicamentos sí y cuáles no? Sí, sí, hay un VADMECUN. Ah, van a estar llamando PAMI por eso. En realidad, lo que pasa es que muchas veces la forma en que se prescriben los medicamentos por parte de los médicos, ¿sí?, hace que el afiliado por ahí no sepa cuál es el sustituto. Bueno, eso no lo tiene que saber el médico. Por eso digo, por eso digo, eso lo tiene que saber el médico y su secretario. Aparte, perdón, pero por ley, lo que hay que poner es el genérico. Bueno, por eso digo, ahí estamos en otro tema, ¿no? Por eso digo que consulte, que nos consulte, nosotros le vamos a decir cuál es el aspecto de corte que esa receta tiene. Hay veces que hay gente en la farmacia, no, le falta que le agregue el numerito, quedó vino incompleto, este medicamento no te cubre porque el genérico... Está por ahí la persona mayor, con calor, con frío, esperando y vos decís, ¿cómo? No se dan cuenta que le... O sea, que le hace corte y quiero aclarar también que son los menos. Porque la verdad que la farmacia va como a una despensa, ya te conoce, ya... Claro, sí, nosotros eso lo estamos conversando, digamos, con los médicos de cabecera, con los especialistas, con las farmacias mismas. Ahora la receta electrónica ayuda mucho en ese aspecto, ¿sí? Porque hay medicamentos en todos los meses. Claro, porque ayuda a catalogarlo. Nosotros en pandemia muchas renovaciones fueron automáticas, digamos, de acuerdo a los tratamientos farmacológicos. Conforme la historia clínica del afiliado y lo que venía consumiendo... Vos tomamos para diabetes de siempre, de manera práctica. El PAMI directamente renovó, sí, sí, renovó en pandemia y lo sigue haciendo con ciertos medicamentos. Otros, otros requieren de la historia clínica o de la receta del médico. Pero en la mayoría... O la receta rosa también. En la mayoría de los casos se renovaron. Cuando preguntan acá, claro, esa es la receta rosa. Y porque es como una autentificación extra, ¿no? Claro. De tener medicamento, algunos necesitan ese tipo de... Sí, pero son los menos. Sí, sí, sí. Sobre todo, digamos... Lo que pasa es que si vos sos el menos y te toca justo que no te salga... No, pero no hay problema, no hay problema. No, la rosa es el soporte de papel. Exacto. Digamos, en el caso de ciertos medicamentos que conforme el tipo de medicamento, sí, digamos un psicofármaco, por ejemplo, requiere, digamos, por ley, que tenga el registro en papel, el respaldo en papel. Entonces, el afiliado tiene que ir a la farmacia con la receta electrónica emitida y el soporte de papel. Y la rosa. Para que la farmacia, digamos, tenga el respaldo legal respecto de eso. Bueno, te preguntaba el tema si alcanzan los médicos con diferentes especialidades. Porque, a ver, hoy hay muchas especialidades, hay muchos afiliados al PAMI y no sé si alcanzan a cubrir todo. Sí, hay dos cuestiones. Efectivamente, hay las, como ustedes saben, digamos, las especialidades cada vez se van haciendo más, con mayor especificidad. Es decir, un traumatólogo, antes era traumatólogo, ahora es especialista en hombro, en codo, en muñeca, en rodilla o lo que fuese. Y eso está bien porque hace una mejor atención y calidad en salud de los afiliados. Nosotros, el PAMI, digamos, en términos generales, el PAMI venía con un sistema capitado respecto de las especialidades. ¿Qué es capitado? Capitado significa que, tanto, en este caso, el hospital como la clínica Chacabuco, tenían una cantidad determinada de afiliados que atender para todas las especialidades. A mí me tocaba, por ejemplo, hospital. ¿A vos te tocaba hospital o clínica? Tenía que ir al hospital. Y el PAMI le pagaba al hospital y a la clínica un valor determinado, los atendiese o no los atendiese. ¿Sí? Eso, digamos, es un sistema que tiene sus pros y sus contras. Sí, seguro. ¿Sí? El PAMI dejó ese sistema capitado, ¿sí? Y lo que hace, lo que va a hacer a partir de ahora, va a ser contratar las especialidades. ¿Qué hizo con esto? Actualizó el nomenclador respecto de los valores que va a pagar en la consulta, ¿sí? Algunos los duplicó y otros los triplicó, ¿sí? Los valores de las consultas y respecto de las prácticas que cada una de esas consultas, de ese módulo implica. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, en lugar de contratar el paquete de especialidades, va a contratar un flebólogo por acá, un dermatólogo, un traumatólogo, lo que fuese. ¿En qué estamos ahora? En eso. En salir a contratar especialistas. Porque no funcionaba bien lo otro. De manera, perdón, de manera individual con el médico, fuera de círculos y fuera de asociaciones. No, el que... Si hay asociaciones... Que quiera. Claro, si hay asociaciones privadas, entiéndase clínica, sanatorio, clínica modelo, clínica paz, el hospital. Nosotros queremos trabajar con el hospital y queremos que el hospital ofrezca todas las especialidades que tiene, que se las ofrezca al PAMI. Todo el que quiera trabajar para el PAMI va a poder hacerlo, lo tiene que ofrecer y tiene... Mirá, aquí te dice, sería bueno que tengan un profesional masajista, sobre todo con drenajes manual, que son muy caros. Esto también para determinadas patologías. Claro, sí. Eso depende, si hay que ver... La historia clínica puede estar comprendido en el módulo de FKT, que es kinesiología. Kinesiología. Ahora, a ver, lo comparo con IOMA porque son dos grandes obras sociales, el PAMI de las más grandes, si no es la más grande, creo. Sí, es la más grande. Digo, a ver, los pagos siempre históricamente vienen atrasados, deben a los profesionales. ¿Cómo está eso al día de hoy? Porque también el profesional no quiere anotarse y no porque no quiera atender a la gente porque, a ver... O se bajan de los convenios. Claro, porque la realidad es que no les llegan. Bueno, el propio municipio ha dicho que el hospital IOMA tiene una deuda tremenda, los atiende porque, bueno, es como una instancia que deben hacerlo hasta por lo moral y lo ético. ¿Cómo está el PAMI con respecto a eso? ¿Va a poder estar profesionales? No, no es nuestro caso. No es nuestro caso. El PAMI es el mejor pagador de la clínica y del hospital. Somos el mejor cliente de la clínica y del hospital, ¿sí? Estamos gestionando un bono adicional para ambos que el PAMI por resolución va a otorgar y va a duplicar el valor de la consulta respecto a las especialidades en cuanto a octubre y noviembre precisamente para incentivar la contratación respecto a las especialidades. Ahora, ¿y por qué se deja el hospital y la clínica? ¿O se anexan más o menos? No, no se deja. Lo que se hace es cambiar el sistema. Es decir, si el hospital y la clínica quieren ofrecerle esas especialidades al PAMI, son bienvenidos. Y si no, tienen todo lo otro. Y si no, tienen todo lo otro. Ahora lo que va a haber, para que el afiliado lo entienda, va a haber una orden médica electrónica. No va más el papelito con la derivación del médico. Esa orden médica electrónica va a decir, por ejemplo, consulta en flebología. Entonces, el afiliado a PAMI va a buscar un flebólogo, ¿sí? O sea, yo elijo con quién me quiero contratar. Va a buscar un flebólogo de los que PAMI tiene contratados, en cartilla. El flebólogo va a levantar esa orden médica electrónica, ¿sí? Y se la va a cobrar a PAMI. Como cualquier profesional de cualquier obra social. Sí, como cualquier obra social. ¿Y eso ya se han anotado varios profesionales? Ya se han anotado. Vengo de reuniones hoy a la mañana y tengo reuniones mañana y esperemos que poder seguir avanzando. Porque, ¿qué faltaba? ¿Qué especialidades faltaban, por ejemplo? No, en realidad no es que faltaban. Es que al desdoblar, digamos, al dejar de implementarse ese sistema, lo que necesitamos es que se suban individualmente o tanto la clínica como el hospital se los ofrezcan. O el dispensario, por ejemplo, vías respiratorias. Tandil lo que tiene es un sistema muy bueno en lo que hace a lo público y a lo privado en salud. Es decir, Tandil es casi autosuficiente respecto a las especialidades, las prácticas y los niveles de internación. Tenemos muy buena salud en Tandil, ¿sí? Muy buen sistema operativo en los privados y en los públicos. Lo que necesitamos es todo eso ponerlo al servicio de nuestros afiliados en lo que es de PAMI y que el sistema de PAMI también interprete las exigencias que los profesionales tienen. Vamos a hablar un poco de la demanda, pero ¿qué pasa con la oferta en relación a las especialidades y los turnos? ¿Los están dando antes de determinada intervención? ¿Los están dando en tiempo y forma si se tiene que hacer, no sé, un control, un chequeo, cariológico? Bueno, respecto a eso también el contrato contempla un horizonte de turnos no más allá de, en este caso, y lo que es el sistema capital de 40 días. Lo cierto es que teníamos muchos conflictos con el horizonte de turnos, sobre todo en algunas especialidades que tanto el hospital como la clínica tenían personal o profesional contratado, pero no era suficiente para la demanda que tenía PAMI. Es la verdad, la verdad. Sí, sí, porque nos están escribiendo que en un turno le dan para abrir. Claro, y muchas veces lo que sucedía también es que por ahí se le ofrecían de manera privada a un valor determinado en un turno más cerca. Digamos que eso no puede pasar. La idea de este sistema es... Es buscar más especialidades para que esas especialidades puedan responder... La oferta sea más amplia. A la oferta. ¿Y por qué? Como no es un sistema capitado, el que no da el turno no lo cobra. Bien. ¿Se entiende? Entonces, el que no atiende no cobra. A diferencia de lo que pasaba antes... Con la cápita, claro. Con la cápita. Con la cápita. Con la cápita. También hay una realidad. En otra proporción. También hay una realidad. Siempre hay un techo de especialistas y especialidades que pueden responder a la demanda. Nosotros tenemos en Tandil 22.000 afiliados. Tenemos una tasa de uso muy grande en muchas especialidades. Y además venimos de una demanda contenida muy grande también. ¿Por qué? Porque en pandemia muchos de nuestros afiliados no pudieron seguir con sus tratamientos. No pudieron seguir con la visita al médico de cabecera, al especialista, al laboratorio, al examen de sangre, a la tomografía, a la resonancia. Y cada una de esas cuestiones hoy está siendo un cuello de botella, un embudo. Y bueno, también las especialidades no dan abasto. Vamos a recordar que estamos dialogando con Facundo Llano para la gente de la radio, titular de la agencia local del PAMI. Me parece muy bueno. Bueno, siempre Facundo vos sos muy realista, ¿no? Así como decís, tenemos una muy buena salud. También decís, falta esto, falta lo otro. Claro, no es que siempre pintás una panacea, sino que ve la realidad y buscás cómo solucionarla. Esto que estás hablando de cambiar este sistema no es de cambiar, en realidad es de ampliarlo. Sí. ¿A partir de cuándo? A partir de noviembre ya es operativo. Ya estamos. Sí. Algunas especialidades, el hospital las continúa. Algunas especialidades, la clínica las continúa. Sí. Algunos especialistas que trabajaban para la clínica y ofrecían un servicio a los afiliados del PAMI, lo van a hacer en forma individual. Por ejemplo, el doctor Fernández en cardiología, lo hacía para la clínica, lo va a hacer directamente para el PAMI. Neumonología es otro ejemplo. Flebología es otro ejemplo. Lo van a hacer directo para el PAMI. Y otras especialistas se van a incorporar, van a ser nuevos. ¿Y cómo se entera el afiliado quién médico está, quién no está, ya para ir para agua sacando registros? Está bien, va a haber, de hecho ya la hay, va a haber una cartilla. ¿Qué ocurre? Nosotros durante este tiempo vamos a ir actualizando esa cartilla conforme se vayan subiendo especialidades. Hoy en día cualquier afiliado entra a la página de PAMI, pone mi cartilla, y ahí le salen todas las especialidades a dónde puede llegar a ir. ¿Qué puede ocurrir? Que hoy, y volviendo a la realidad, hoy muchas especialidades no estén dadas de alta. Por ejemplo, cardiología que antes la atendía el hospital. Nosotros tenemos dos, tres, barra cuatro cardiólogos que ofrecen sus servicios. El tema es que todavía no están operativos. Entonces, nosotros esas cuestiones las vamos a ir resolviendo de acuerdo a la demanda que tengamos. La persona viene con una orden médica electrónica, con determinada práctica que corresponda a esa rama, nosotros le vamos a decir cómo le vamos a resolver. ¿Lo mismo pasa con otras especialidades? Odontología, dermatología, están hablando... Sí, dermatología, por ejemplo, lo tiene la clínica Chacabuco, ya lo tiene de alta. Ajá. Odontología no está dentro de lo que estamos hablando. Bien. Odontología, cada odontólogo, cada afiliado tiene su odontólogo de cabecera. Ajá, eso funciona. Es otra prestación. Bien, bien, bien. Bueno, algunos preguntan por qué no conveniaron con sanatorio, con sanatorio Tandil. No, nosotros no tenemos problema de conveniar con nadie, al contrario. De hecho, les estamos ofreciendo a muchos efectores privados conveniar con PAMI. Claro. Todo el que quiera conveniar con PAMI, digamos, nos encantaría que el sanatorio esté dispuesto a conveniar la especialidad que les parezca oportuna, digamos, porque por ahí algunas cuestiones, esto también depende, ustedes saben, PAMI tiene 22.000 afiliados, lo repito. Muchísimo. Entonces, por ahí, asumir un compromiso respecto de una especialidad... Y después no van a poder cumplir. Es un tema. Que eso también está pensado. Por eso la orden médica electrónica no es obligatoria para la especialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene, el profesional no va a tener una penalidad por no levantar esa orden médica. Es decir, va a haber otro profesional que lo va a atender. Ok. Vamos, así está pensado el sistema. Después en la práctica tiene sus reuniones, sus... Facundo, viste que, a ver, la gente más grande, es como que necesita tener ese médico de cabecera, que por ahí a veces se le soluciona no con un medicamento, sino con decirle, bueno, estás nerviosa porque te pasó esto con tus nietos, con tus hijos. ¿Sigue estando ese médico, digamos, de cabecera de esa persona mayor? Sí, sí. Lo que acabamos de hablar es respecto a las especialidades. El primer nivel de atención sigue tal cual. Ah. Vamos, para aclararlo y para llevar, digamos, tranquilidad. Bien, bien. Viste que ya tienen como confianza con sus médicos. No, no. El primer nivel de atención sigue tal cual. Cada uno que tenía su médico de cabecera continúa con su médico de cabecera. Bien. Vamos, hace 15 días firmamos 5 contratos con 5 médicos nuevos que quieren trabajar para PAMI, como médicos de cabecera. Bien. Cuando sean dados de alta van a estar disponibles para la población PAMI si quieren modificar su médico de cabecera. Claro. ¿Faltan médicos? Dentro de esos médicos, sí, sí, en realidad sí, faltan. De las especialidades de la salud, de acuerdo al registro que nosotros tenemos, faltan médicos, faltan especialidades. ¿Hay alguno de los conceptos de decir, no, no quiero trabajar con PAMI o no quiero trabajar con una obra social del Estado porque muchas veces tienen un sistema deficiente o tardío? Mirá, nosotros en agosto el modelo de PAMI modificó respecto a los médicos de cabecera incorporando algunas cuestiones vinculadas a las exigencias respecto de ir a atender a domicilio, ir a atender a una residencia de adulto mayor, por ejemplo, que antes no estaba y algunas cuestiones más referidas a la transmisión de las recetas, al tipo de consulta y, bueno, hubo ciertas, digamos, nosotros nos reunimos, lo hablamos con los médicos de cabecera, había dudas y, bueno, renovaron todos los médicos de cabecera, salvo uno que por razones particulares no renovó. Entonces, bueno, significa que hay, digamos, que están conformes con la relación que tienen con el PAMI y ahora, repito, cinco más han venido a firmar contrato. Entonces, bueno, eso para nosotros es un buen mensaje, digamos, que los profesionales, como sabemos, digamos, con lo difícil que es encontrar un profesional en Tandil, que cinco médicos se hayan firmado para PAMI es bueno. Esperemos que ese camino lo continúen las especialidades porque las vamos a necesitar. Bien. Facundo, ya para terminar, días atrás pudimos tener también un diálogo en la radio sobre un caso que, bueno, derivó en una denuncia, una persona, ¿no?, que en una residencia geriátrica le habían recetado un montón de medicamentos para esa sola persona. La hija advirtió que no podían ser tantos remedios para ellas. Bueno, hizo una denuncia. Ustedes también están con su propia investigación. Están viendo si en otras residencias pasa algo similar. ¿Cómo ha avanzado ese tema? Sí, así fueron los hechos. Nosotros recibimos una denuncia, hicimos las actuaciones administrativas y recibimos un oficio de la Fiscalía Federal para contestar ciertos requerimientos en cuanto a los hechos vinculados a esa denuncia, que ya los respondimos, básicamente referida a la receta, los medicamentos prescriptos, el sistema operativo de PAMI, y todo lo que acabamos de mencionar para que la justicia tome cabal conocimiento de cómo funciona el PAMI y en función de eso determine e investigue. Y en términos administrativos, nosotros también hicimos lo nuestro. Y, bueno, hicimos la actuación administrativa, el traslado al profesional para que ofrezca su descargo y la intervención con una opinión en Mar del Plata. Repito lo que dije en su momento, nosotros no vamos a permitir que a nadie le falte respeto al PAMI y a los afiliados, ¿sí? Y no ejerza su función conforme al contrato. ¿Ya se había visto este modus operandi en alguna obra? No sé si acá en Tandil, pero en otro lugar... No tengo, claro, yo no tengo antecedentes al respecto. La incorporación de médicos hace también que, bueno, que las prácticas que antes por ahí se usaban de malos modos respecto al ejercicio profesional no se hagan y que exista un contrato por parte del PAMI, por parte de los profesionales, para que estas cosas no sucedan. Claro, el médico pudo hacer su descargo hoy... El médico no hizo su descargo en términos administrativos y nosotros vamos a tener por probado la denuncia y el instituto actuará en consecuencia. Bien, o sea, ustedes pueden desafectarlo del PAMI y después, digamos, por otro lado va la denuncia... Nosotros no vamos a permitir que nadie, repito, le falta respeto a nuestros afiliados, ni que existan cobros indebidos, ni que existan recetas que no se aclaran, digamos, porque no puedo determinar nada más que eso, pero está dentro de los contratos y de las obligaciones que tienen para con el PAMI. Ya ustedes hicieron una investigación interna y vieron esto que venía... No, nosotros dimos traslado a la justicia y dimos traslado respecto de la denuncia. Claro, de la forma de trabajar que tiene PAMI y cómo operan. Entonces, administrativamente, yo ya he pedido también tomar intervención en los sumarios desde el orden local, antes esto no pasaba, antes las denuncias por ahí iban a Mar del Plata y no volvían. Claro, y no se enteraban acá... Ahora las vamos a resolver nosotros para tener un debido control, creo que eso va a ayudar. Siempre desde el diálogo, desde el trabajo, digamos. En estos días he hablado con muchos médicos de cabecera respecto de esto, de su preocupación, de la forma de trabajar. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Bueno, a ver, venimos de una pandemia, hay mucha demanda contenida, como recién mencionábamos. Entonces, bueno, por ahí el afiliado va, pide una receta, el médico por ahí emite esa receta, pero bueno, es un acto médico también. Sí, entonces, bueno, esas cosas... Sí, acá en este hecho particular era otra cosa, ¿no? Sucedía otra cosa. Era como que yo te medico a vos con 50 remedios y tenés dos patologías. Bueno, por eso. Eso se está investigando. Claro. Eso es lo que se está investigando. Entonces, también hay una realidad y producto de lo que también recién mencionábamos, hay algunas cuestiones que, como se simplificaron para la buena atención, también se simplificaron para los debidos de actos, digamos. Claro. El emitir una receta electrónica y directamente retirarla en la farmacia, muchas veces, digamos, conspira contra la buena fe del sistema, ¿sí? Aquel que no quiera usarlo de buena fe. De buena fe. Bueno, a todos que les agradecemos los que nos están mandando mensajes. Sí, quedaron un montón de mensajes. Creo que te vamos preguntando, Facundo, creo que también, no sé si la queja generalizada es, bueno, la demora en los turnos. Tiene que ver con esto que está de incorporar más especialidades, ¿no? Como que dice que sacan un turno y le dan de acá a tres, cuatro meses esto que están realizando y que ya en breve va a estar y reiteranos dónde consultan. Sí, nos está pasando eso, vuelvo a lo mismo. Los médicos de cabecera no deberían tener ese horizonte de turnos tan lejano, ¿sí? Sí las especialidades, por lo que acabo de decir. ¿Dónde pueden consultar? En mi cartilla donde dice en la página de PAMI, en mi cartilla. Igualmente, que aconsejo que cualquier afiliado de PAMI que deba ser atendido en una especialidad, que pida la orden médica electrónica. El papelito no va más, ¿sí? El papelito de puño y letra del médico no va más. Que pida la orden médica electrónica. Con esa orden médica electrónica, nosotros vamos a ver cuál es el tipo de práctica nomenclada por... ¿Cuánto tiempo tarda? Por el tipo de práctica y vamos a ver dónde lo pueden atender y cuánto es el tiempo. Facundo, bueno, como siempre te agradecemos. Te agradecemos también el espíritu crítico que tenés porque siempre hay algo que no funciona. No lo dibujás, no anda, no funciona y que... Es la realidad. En nuestros afiliados lo saben. Excede la posibilidad, ¿no? De hacerlo operativo. Sí, así no, y desde el ámbito local. Claro. Vos sos muy resolutivo. Alguien que mandó, vamos a tratar de buscar ese mensaje que hacía tiempo que estaba esperando una silla de ruedas. Bueno. Así que te la vamos a buscar. ¿Cómo no? Porque sé que se lo vas a solucionar. Sí, sí, sí. Gracias Facundo, como siempre. Gracias Facundo. Gracias a ustedes. Muy bien. Facundo Llano es el titular de la agencia local de PAMI. Estuvo en este mediodía, tarde, en Informadísimas. Gracias.